El día 5 de noviembre ya vamos a contar en nuestra localidad con el camión que realiza el trámite de documentos y pasaportes. Bueno, esta es una gestión que realizó el senador Miguel Pichetto en el Ministerio del Interior y bueno, a través de las gestiones que se han realizado entre el senador y el intendente de la localidad, Javier Iud, vamos a contar con este camión el día 5 de noviembre, el cual va a empezar a atender a las 7 y media de la mañana y se van a estar dando 500 turnos por día. Directamente las consultas van a ser tomadas en el camión, el camión viene con 36 personas, los trámites que se realizan son del DNI, el nuevo DNI, el pasaporte, y bueno, en el caso de los trámites menores tienen un costo de 35 pesos, en el caso del pasaporte va a tener un costo de 400 pesos y las consultas van a ser todas evacuadas en el camión, es decir, tienen gente que ya directamente se dedica a este tema de consultas. El camión viene el 5 de noviembre hasta el 8 de noviembre inclusive.